Bienvenidos a la Universidad Continental y a la asignatura, Economía Matemática Básica. Es una asignatura de especialidad, de carácter obligatorio para las escuelas académico-profesionales de Economía y Administración y Finanzas. La asignatura desarrolla la competencia Gestión Organizacional, en el nivel 2, en ambas CAP, y la competencia Modelamiento Financiero. Por su naturaleza, la relevancia de la asignatura se fundamenta en preparar al estudiante para analizar y diseñar modelos económicos a nivel micro y macroeconómico de acuerdo con el entorno, a través del uso adecuado de métodos cuantitativos y cualitativos. Los contenidos que la asignatura desarrolla son los siguientes, álgebra lineal, cálculo de una variable y multivariable, optimización estática sin restricciones, optimización estática con restricciones de igualdad, programación lineal y programación no lineal. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de identificar las variables y las teorías económicas existentes a un nivel inicial. Te damos la bienvenida una vez más al curso Economía Matemática Básica y a la Universidad Continental.